Yo empecé a hacer esgrima con 11 años, es cuando llegué a Madrid y entré en un club, la Sala Armas de Madrid, pues gracias a una publicidad que llegó al buzón de mi casa. En un momento dado empecé a viajar con el equipo junior, con menores de 20 años, en la selección nacional y empecé a viajar internacionalmente. En ese momento fui a mi primer campeonato del mundo senior y mi mejor momento casi llegó en el 2007, cuando conseguí la clasificación para los Juegos Olímpicos y conseguimos la primera medalla olímpica en la historia de nuestro deporte, una medalla de bronce que nos supo a oro. Bueno, obviamente los Juegos Olímpicos es la mayor gloria que puede obtener un deportista en nuestro deporte, es el reto más grande de alcanzar, es el sueño de todo esgrimista. La verdad es que cuando te subes al podio puede parecerse a la felicidad plena. Yo he tenido la suerte de tener el mejor entrenador que hay en nuestro país, que se llama Ángel Fernández, que además he mantenido durante toda mi vida y aún hoy sigue siendo mi maestro. Lo que marca la diferencia entre unos y otros sin duda es la actitud. A mí me dijeron una cosa cuando yo era pequeño y es que como haces una cosa las haces todas y esto se puede aplicar a toda tu vida. Tenemos la fortuna de que la actitud de cada uno depende de cada uno, 100%, de nadie más. Encuentra tu propósito, encuentra qué es lo que quieres hacer, dónde quieres estar y qué quieres aportar y pelea por eso. Los jóvenes no tienen experiencia, pero pueden aportar muchas otras cosas. Lo que más valoro es precisamente esa actitud, esas condiciones, esa predisposición, esa entrega. Así que los jóvenes tienen que ser capaces de transmitirlo. El programa de Cruz Roja me parece espectacular. Es la manera de organizar un poquito el perfil y la manera de llegar a esas empresas que los jóvenes muchas veces, por su experiencia, no tienen la capacidad de hacer por sí mismos. Podemos adaptar las necesidades del empresario con nuestros perfiles jóvenes y nuestros perfiles de los chicos que están en el programa. Un ganar todos, un win-win. Creo que es la mejor manera de hacerlo porque ya no solamente estás dando opciones, sino que estás afinando el tiro, estás especializando a la gente y eso obviamente va a dar más posibilidades de contratación.